Explosión Para el que siembra el odio Para el machista, para el abusador Para el racista, para el homofóbico Las ideas no se pueden matar El progreso no se puede parar Y yo pregunto hasta cuándo vamos a aguantar Y yo pregunto hasta cuándo vamos a callar El cambio es ahora, el cambio es ya Levanta, levanta, levántate Y yo pregunto hasta cuándo, hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Hasta cuándo, levanta, levanta, levántate Y después podremos perdonar Y después dejaremos de juzgar Y después tendremos un propósito en la vida Y después seremos mejores cada día Y después dejaremos de premiar a los mediocres Y después el talento aplastado saldrá a flote Y después caminaremos por el camino derecho Y nos arrepentiremos de todo el mal que hemos hecho Y después de la tormenta tanta calma será buena Y después si no te encuentro, ¿quién aliviará mis penas? Y después no habrá más hambre Y después no habrá más guerra Y después de tanto odio el amor tomará la rienda Y después hablaremos sin pelos en la lengua Y después que venga lo que venga Las cucarachas son el espejo de esta torcida humanidad Que va pa' atrás como el cangrejo Sacando y sacando de donde no hay ¿Qué le pasa a las cucarachas? ¡Qué situación, qué barbaridad! Las cucarachas no tienen hueso No tienen masa, no tienen nada Pero llegaron para quedarse Porque le celebramos la gracia Las cucarachas me quieren gobernar Y yo les sigo, les sigo la corriente Pero que no me caminen de frente Que si se me atraviesan las voy a aplastar Las cucarachas me quieren gobernar Y yo les sigo, les sigo la corriente Pero que no me caminen de frente Que si se me atraviesan las voy a aplastar La cucaracha, la cucaracha Hace tiempo que nos pasaron la cuenta La cucaracha, la cucaracha Con el cuento de que no podían caminar La cucaracha, la cucaracha Pisoteala, pisoteala La cucaracha, la cucaracha Cucaracha, cucaracha Soy un duro empeleo en varias guerras Tengo mas melodía que Frank Sinatra Les un mundo a la política y a la filosofía Además de ser muy amigo del Papa Pero mi psiquiatra perdió la cabeza Cree que sufro síndromes, traumas y fobias De girios de grandeza, trastornos de la personalidad Cuanta maldad, que mente tan perversa Mi único problema es haber nacido en esta sociedad Soy un loco peligroso Un demente, etc Eso dicen los psicólogos Esa gente si está mal Soy un loco peligroso Y me quieren encerrar Lo que digan me da igual Y que hay de malo en ser genial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video